INSERT COIN un mejor super mario que bueno super mario mario a secas que existe pero con diferencia después el super mario habrá sido pero bueno y vamos a jugarlo es un juegazo 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 en serio recomendable al 100% por otra parte es el juego más fácil que conozco de hackear después creo que va al pokemon y por eso se pueden hacer hacks muy fácilmente es más es posible que si consigo un orden abueno haré un live streaming de yo haciendo una especie de hack porque es facilísimo editar los niveles y eso bueno se empieza en la casa de joshie y tiene una peculiaridad este mario es que el salto giro no es normal y corriente y ahora os enseñaré por qué hola lo siento pero no estoy en casa pero he ido a rescatar a mis amigos que han sido capturados por bowser joshie y firma de su patita en serio este este para mí el mejor mario no sabría si decir el mejor plataforma pero desde luego el mejor mario sí que es las monedas joshie si consigues 5 te dan una vida extra por no hablar también en algunos niveles es un poquillo difícil en otros es fácil pero en algunos es un poquillo difícil vamos a empezar por aquí y pulsar el interruptor amarillo que está ahí arriba yo en él es en la mierda mira hay juegos en que soy normalito hay juegos en que soy un banco como el rol hay juegos en que soy bueno y hay juegos en que soy un pro yo en mario me asignaría como bueno en celda soy un pro ya os lo enseñaré porque en el desplay pero bueno joder no me lo creo ni yo lo manco que soy cual era este acelerar porque madre mía paso de esperar tanto una moneda no se me escapa y ahora sí cual voz bueno la habilidad está aparte de matar los enemigos estentáneamente mirad de dos saltos ha muerto ese no pues ahora os enseñaré uno igual pero con salto giro veréis que muere de un solo golpe tiene la habilidad de de hacerte invencible respecto a algunos enemigos que te matarían dándoles un salto normal como por ejemplo los bichos estos que tienen pinchos que no me acuerdo cómo se llaman nunca pero contra las plantas piraña negras no por desgracia ahora os lo enseñaré por ejemplo contra una plan contra una prueba que ruido más raro también si pulsáis el select el objeto que tenéis guardado lo podéis usar es una novedad muy buena bueno respecto a los marios antiguos en el super mario bros wii lo cambiaron vamos nada nada bueno y encima pusieron el salto giro pero no con estabilidad y yo dije entonces qué sentido tiene bueno cuando eres mario grande a veces haciendo el salto giro bueno estoy hablando mucho ya pero cuando eres mario grande a veces al hacer el salto giro puedes romper algunos bloques como estos entonces puedes acceder a lugares secretos el primer nivel me los en memoria y todo tu monedita el hack más por si os interesa el hack más currado de super mario world es joder que manco soy es brutal mario el más currado con diferencia y el más difícil a mi criterio el caizo mario world y el 2 también son el caizo es en japonés pero madre mía no es difícil ni nada iba a decir punto de advertencia pero no me lo enseñaron en clase inglés no es advertencia es consejo consejo puedes sostener un ítem extra como os he dicho arriba bla 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 y pulsando el select lo coges como vamos como os he explicado aquí una vez conseguí hacer un bug en la versión de gba no me acuerdo cómo lo hice pero si conseguí hacer un book bueno algunos objetos los podéis coger manteniendo pulsa el botón de correr o sea la vez y si miráis hacia arriba y soltáis la vez normalmente yo lo haría más rápido así pero con lo que como lo quiero enseñar despacito no me estás contando macho creo que me deja una moneda yossi por ahí arriba es más si traes capa este nivel creo que hay una luna por ahí que las lunas te dan tres vidas extra creo que es el único juego de mario en el que salen las lunas pero no os aseguro fenomenal moneda yossi vida extra estos son unos mamones hay que darle este gol bueno da igual hay que darle este golpes para matarlos ah os voy a hacer una cosa de este mario voy a hacer les play estoy haciendo ahora para rememorar en sección de juegos clásicos pero es que voy a hacer les play seguro porque que menor honor que hacerle les play al mejor juego de mario que menor hay mucha gente que le gusta más el 3 otra gente que le gusta más el 1 yo tengo el 1 y sí que es verdad que bastante bueno aparte de chunguísimo por cierto aquí salen monedas aparte de chunguísimo el 1 el 3 sí que también es bastante bueno pero a mí me parece que el super mario world supera en gráficos en música hombre en gráficos obviamente es de las nes en gráficos en música en jugabilidad en niveles me parece que el super mario world supera a todos esto es lo que más me gusta del mario world el salto ese porque puedes hacer hacks que sean muy difíciles haciendo eso poniendo enemigos de pinchos que puedes saltar un día grabaré un hack o varios obviamente lo subiré al canal secundario este lo voy a subir al principal creo que ya lo he dicho porque cosas así por ejemplo las voy a subir al principal continuar y grabar ahora tenemos que ir al nivel 2 o sea a la isla de ellos y dos que si mal no recuerdo al principio te salían un montón de cupas rojos que tenías que machacar y te daban un mazo de vidas y si seguíais corriendo puedes conseguir perseguir al caparazón y conseguir más vidas aún por eso quiero repetir el nivel porque si tú sigues corriendo puedes conseguir un montón de vidas extra en este nivel veis ya tengo tres vidas extra 5 5 se pueden conseguir pero hay que hacerlo muy preciso hay que pararse con el caparazón entonces soltarlo y empezar a correr y cuando se te vaya acercando el caparazón porque vas a ir más rápido que él obviamente frenar un poquito pero sin soltar la vez sino dejar de soltar las flechas de dirección no lo consigo verdad esta vez como la led uy Yoshi el primer nivel en que consigues a Yoshi no me acordaba hurra gracias por rescatarme mi nombre es Yoshi en mi bueno iba a decir en mi camino yendo a rescatar a mis amigos Bowser me atrapó en este huevo vale esta hay una especie de viñeta muy graciosa que se encuentra por internet que es respecto a Yoshi y eso es porque a Yoshi en el juego lo puedes soltar bueno es cuando según la que tipo de cupas te comas puedes hacer habilidades especiales con los azules puedes volar de los mejores comiendo vallas puedes conseguir vidas extras si mal no recuerdo con los verdes te da el caparazón con los rojos echas fuego y con el negro haces terremoto o era con el amarillo bueno que la causa de muerte de muchos Yoshi por la que se han hecho muchas muchas comicidades es cuando estás saltando y haces salto giro sueltas al Yoshi y claro te viene de puta madre si vas a caer a un vacío siento la expresión pero es que es la verdad si vas a caer al vacío todo el mundo lo usa por tanto es buenísimo I suck my board anda que no son chunga de coger las vallas esas ni nada no te me escapes uy advertencia consejo esta puerta marca la mitad de un área cortando la línea que hay ahí continuarás desde este punto vamos que si mueres continúas desde ahí es como un checkpoint por así decirlo ah se me olvidaba si estás montado sobre Yoshi y encuentras un huevo te da vida extra no me acordaba de deciroslo oh ya sabía yo que había viñas por aquí bueno como en inglés es vine he dicho viña pero vamos que ya me entendéis además creo que viña no está mal dicho ¿no? viña es como se le dice a lo de las uvas ¿no? pues ya está aunque en realidad creo que sería liana a lo que debería llamarse esto bueno otra moneda Yoshi las lunas o sea las lunas hay ciertas plataformas como las nubes o estas que las puedes soltar desde abajo pero no bajar desde arriba como en todos los marios básicamente eso si no las conocéis y ya tengo vida extra champiñoncete ahí guardadito por si acaso esto esto es lo que ha pasado al activar el amarillo ¿no? al activar el amarillo hemos activado los bloques amarillos y si no estuviera estado en en transparente y hubiéramos atravesado y hubiéramos caído eso es lo que ha hecho así activarlo y te ayuda en varios niveles aparte de para llegar al camino estrella te hace falta y un bloque amarillo cada vez que lo pulsas desde abajo o sea así como si fuera un ladrillo te suelta un champiñón dependientemente de si eres mario fuego bla 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 te suelta el champiñón ¿veis? os lo dije cuando consiguen muchas vallas creí que daba vida extra no da champiñón a ver cuando consigo ya una flor de fuego aunque en realidad el traje que más me gusta es el de la capa que por cierto me gusta más que el de tanuki del super mario bros 3 wow ahora que amigo uy ha hecho una ralentización no me lo ha parecido por cierto con Yoshi puedes tragar cosas como llaves y escúpirlas después cuando te hagan falta eso es útil toma la línea final cuanto más cerca saltes de la línea esa más puntos ganas o sea más estrellitas de esas que hay al lado del champiñón si consigues 99 te llevan a la fase bonus que puedes conseguir vidas si mal no recuerdo isla de Yoshi 3 no sé cuánto llevaremos pero vamos a pasarnos este mundo castillo incluido las monedas uy que estaba empanado consejo las grandes monedas de dragón bueno de dragón con cara de Yoshi las digo yo las grandes monedas son monedas dragón si coges 5 en un área conseguirás un extra mario bueno una vida extra este es uno de los niveles donde más se puede mostrar esto el salto Yoshi por cierto que no lo quiero hacer no quiero matar a mi pobre dinosaurio no sé por qué le llaman dragón pero bueno veis os lo dije en este nivel hay flor de fuego ahora que lo pienso no me acordaba bueno están las plataformas esas que se extienden que no las conoce bueno los que no hayan jugado este juego claro otra vida extra este juego es muy fácil de conseguir vidas extra especialmente en un nivel que no me acuerdo cuál es creo que es uno del bosque encantado que puedes conseguir 99 vidas gracias a los wiggles pero también había otro nivel que no me acuerdo cómo se llama bueno que no me acuerdo cómo se llama que no me acuerdo cuál es porque de cómo se llama no me acuerdo ninguno aquí no hay nada estoy jugándolo con con el joystick o sea con el mando que es un mando de pc que va por usb pero que vale también para play 3 total no tengo play 3 me va a dar igual pero bueno aunque con teclado muchas veces se me hace más cómodo ojo de como me lo han traído hace poco que ya lo tenía pero estabas cacharrado pues digo voy a aprovecharlo cuando esto bueno esto es aplastar cuando aplastas bueno cuando stomp cuando pisas sobre un enemigo puedes saltar más alto si mantienes pulso el botón del salto supongo lo sabíais por eso no os lo he dicho pero bueno usa arriba en el en el digital pad o sea la cruceta vosotros la conocéis para saltar alto en the shallow water ni puta idea lo que es shallow water ah vale para nadar en el agua porque pulsando arriba se nada en el agua que yo sepa y si estáis un tiempo con cierta cosa en la boca de Yoshi se la acaba tragando os lo enseñaré lo veis que empieza a tragar se la tragó Yoshi suelta la menos mal que tenía esto no me acordaba un macho pedazo de bug así es como se mataba la mayoría de los Yoshi's antiguamente mira mira bueno ahí está otro bug está el clásico tirar así de toda la vida que no sé por qué hace un dolphin style en el aire pero bueno y luego si hacéis el salto giro hace así plip plip y encima yo sí normal se supone que se podría pero no creo que no a ver y huela gran mierda bueno vamos a darnos vidilla que si no no me da tiempo acabar al mundo yo no quiero uy uy mala cosa no veis aterricé muy cerca de la línea esa que se movía conseguí 16 estrellas este nivel no me gusta mucho pero tiene un pasadizo secreto si mal no recuerdo yo antes solía hacer pasarme ahora estoy explorándolos y todo eso para que lo veáis vosotros y consiguiendo monedas pero yo antes me lo solía pasar a sprint o sea intentar no chocarme es más lo sigo haciendo en el super mario bros 1 que lo tengo iba a decir original original no es es comprado de la weware vamos que no es el original de la nes pero que no es pirata es oficial bueno pues lo suelo hacer pero muero siempre porque es chungo de cojones el primer mario bros solo tienes 3 vidas no puedes reintentar vamos si estás en un área en la que en la que ya has superado puedes volver al mapa bueno a la pantalla al mapa pulsando start y entonces select pero como esta no ha pasado no puedo pukis se llamaban los esto te pinchos ¿no? cago en las rosas aunque no sé por qué de culpa tienen las rosas pero bueno esto es una cosa extraña si le intentas comer la cabeza baja da igual o sea que ah tengo dos flores me alegro ah aquí tengo que soltar yo soy un segundet ¿por qué? oh para pulsar el interruptor no bueno da igual oh me quedo con las ganas de eso no te vayas Yoshi por favor me he quedado sin Yoshi bueno al menos he conseguido la moneda Yoshi Yoshi que te folle son los pechos y yo que joder no está gordo ni nada mario consigues estrella el bono bueno lo que os explique si cortas por el medio ganan más estrellas veis ahora ganó 25 estrellas no estaba mal no es un inglés muy difícil si tenéis algo de nivel yo creo que podrían leerlo perfectamente porque hay juegos con un inglés difícil y hay juegos con un inglés medio porque juegos con inglés sencillo pocos he visto aparte de los de aprender inglés pulsa arriba en el de en el digital pad cuando esté saltando y así lo de trepar por esto si pulsáis arriba mientras esa lo break si pulsáis arriba mientras saltáis aquí os quedáis trepando se dan la vuelta a las copas y otra cosa es bueno si hay que aplastarles con el culo si aplasta sin bajar no veis que van aumentando los puntos puede llegar hasta 8.000 y conseguir vidas extra la oeste es muy buena la de este juego yo creo que de las mejores de la saga mario no la mejor cierto es porque para mí es mil veces mejor la del super mario galaxy 2 pero pero de la saga mario de las mejores la oeste del super mario world demasiado épica la del super mario galaxy 2 si consigo ordenar a la nasa tiene el explain merecido completamente y el uno me encantó pero el 2 me flipó que para mí es un grado más que encantar por cierto aquí no se acaba la cosa si tuviera un joshis que por cierto no puedo entrar con joshis aquí pero en este nivel si tú subes si consigues subir por ahí por algún casual que creo que lo voy a hacer no consigues llegar a un sitio con una llave no sé dónde si sigues escroleando creo vamos a un sitio muy raro pero pero sigue un sitio secreto si consigues subir por ahí arriba la puta que no ha podido consejo uno de tus amigos yo sí bueno uno de los amigos de yo sí está atrapado en este castillo por y guipa el cupa que desde luego no es el más fácil dijo de bastante para derrotarlo empújale en la piscina de lava no hace falta que me lo digas que me lo sé en memoria y no mola desde luego hay coño cuidado que esto tienes con el humble bundle guau o flor o fire no mamá no me pises oh supreme boss humble bundle toma 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 este es un puto marica ah que me dices no le tejo puro no es un jefe difícil ah fenomenal yo diciendo que no es un jefe difícil me ha quitado las dos flores bueno al menos le he matado el boss al final tampoco es un jefe difícil no sé la opinión de los demás pero la mía desde luego no es para nada difícil para mí el jefe más difícil son creo que se llama no larry no es se llama lenny como el este bueno no voy a leer esto bueno que maria ha derrotado a este y que se va ahora a la tierra de los donuts para mí el más difícil creo que se llama lenny que se mete en tuberías y y te sale y no sabes cuál es el falso etcétera ya lo veréis en el play tritititin trititin trititin continúe en save bueno bueno aquí se quedan los juegos clásicos de hoy el insert coin iba a haber hecho el snow bros pero me di cuenta de que creí que había versión para snes y no la había era para la arcade para la arcade no pudo configurar bien así que bueno ya sabéis like y fab y bueno hasta la próxima adiós y